Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Conexión Global Presentado por Multimedia, Acción Empresarial y Restaurante Magma Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Gerencia para Todos, a través de la Nueva Mágica 99.1 Qué bien se siente Hoy está con nosotros el profesor Osvaldo Sánchez, quien es MBA de Elieza Y es director de la empresa Euromérica GM de Euromérica GM de Euromérica, muchas gracias por estar aquí Osvaldo A ti Rafael, un gusto ver En principio vamos a conversar sobre la fortaleza que como especialista tiene Osvaldo Sánchez Y esta empresa GM de Euromérica en cuanto al mercadeo deportivo Entonces en primer término explícanos eso, qué es mercadeo deportivo Bien, mercadeo deportivo es una disciplina que parte del, que no dista del mercadeo per se Pero que el objetivo fundamental es vincular el deporte a todo su entorno a nivel de marcas, a nivel de organizaciones deportivas y del estado En realidad, ese enfoque que nosotros tenemos del mercado deportivo tiene que ser holístico porque ninguno funciona, si no están las tres patas como tal no funciona realmente en su máxima expresión En realidad se dista mucho de lo que hoy podemos ver de manera más frecuente en Venezuela que es comercialización En realidad el mercadeo va en todas las etapas del mismo, va desde el desarrollo de un servicio, un mercado que es previamente estudiado Y previamente identificado a nivel de las organizaciones, de las marcas, del estado, del gobierno Y luego se dirige a, o sea, hace estos análisis y luego se dirige a ofrecer servicios Y luego posteriormente a cumplir esas necesidades que tienen todos estos entes Ahora, la idea, entiendo, es alcanzar a las personas que son grupo objetivo de una marca, por ejemplo A través de un evento deportivo, vamos a suponer que una marca cualquiera Por ejemplo, de trajes o de vestidos o de zapatos No necesariamente para uso deportivo, puede hacer uso de este mercadeo Sin duda, ahora el evento es un tipo de acción De hecho nosotros en la agencia lo tenemos como una línea de servicio específica Y que está más enmarcado hoy día hacia las marcas es un aspecto de innovación O sea, las marcas buscan estos tipos de eventos para aplicar O sea, para posicionar en grandes masas, usando el deporte, su marca al hacer posicionamiento Pero en realidad el mercado deportivo va mucho más allá O sea, es una disciplina totalmente sistemática como el mercadeo Tú estudias una necesidad que tiene un segmento específico, en este caso las marcas Y esa misma necesidad, esa necesidad a su vez tú le ofreces línea de productos o servicios Que puedan ser satisfechos Voy a dar un ejemplo Hoy día muchas empresas necesitan estratégicamente entender cómo manejar el deporte No solo las marcas que, como por ejemplo las de Ropana y Adidas o cualquiera de esas que son muy conocidas Sino marcas como la industria farmacéutica, por decir algo La industria de telecomunicaciones En la cual necesitan O empresas financieras Por ejemplo Cualquier tipo Banco En la cual necesitan una estrategia muy clara que obviamente que esté alineada con su estrategia principal Con su plan estratégico y operativo para vincularse con el deporte Sí, yo me imagino también lo siguiente Que las personas que acuden a un evento o que lo ven a través de un medio o lo oyen a través de la radio Están en una posición y una actitud diferente Una actitud digamos más relajada, de mayor interés, disfrutando el deporte de su preferencia Y entonces ahí entiendo que un especialista en mercado deportivo actúa Para que los mensajes de esas marcas lleguen de una manera más eficaz Y se genere una acción favorable hacia esa marca o una acción de compra Danos un ejemplo de una estrategia básica que podrías construir Todo un ejemplo de una que ya existe Por ejemplo, si tomamos el ejemplo provincial con la liga del fútbol venezolano Vemos claramente que hay una estrategia muy bien calibrada Desde la raíz de la empresa Y que a su vez cuando toma el posicionamiento O sea, cuando toma la liga Como parte de su posicionamiento de marca Está muy claramente definiendo cuál es su target Y aprovecha lo mejor que le ofrece el deporte Que es la pasión, o sea, sobre el segmento que tiene Ahí está clarito que se puede manejar todo O sea, que se puede claramente definir a través de esa pasión De una manera muy sistemática Cómo puede usar el mejor deporte para posicionar su marca Bueno, finalmente quisiera que nos mencionaras Tus redes sociales y los puntos de contacto Que puede tener la audiencia interesada en tu proyecto Seguro, nuestra agencia hoy es la Podría decir que es la única agencia Marcada Integral, o sea, de principio a fin Y nuestros contactos son Nuestra página web Que es gmd.com.be Tenemos nuestro Twitter Que es arroba gmdvenezuela Y, bueno, nuestra página va a poder Acceder a todos nuestros contactos Bueno, muchísimas gracias Obaldo por estar aquí en Gerencia para Todos Seguimos en Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela Hoy nos acompaña Nuestra amiga del Instituto Goethe Su directora La doctora Renate Korchets Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros Gracias a usted Doctor Renate, quisiera que nos comentara Qué actividades está realizando en este momento El Instituto Goethe aquí en nuestro país Pues en este momento Y agradezco mucho la oportunidad de poderlo transmitir al aire Tenemos el segundo festival de cine alemán Que se está celebrando en el Cine Transnocho Y fue un éxito muy grande el año pasado Este festival va a durar hasta el jueves 5 de junio Y tenemos una gran variedad de películas alemanas recientes Recientes quiere decir que son La más bien aquí Estrenos Es del 2010 Estrenos para aquí seguramente Porque no hay mucho cine alemán aquí Entonces ¿Hay alguna particular que nos pueda recomendar? Pues la que yo vi Que me gustó mucho Es Unidos por un sueño Que se llama en alemán Der ganz große Traum Que es un sueño muy grande Y trata sobre cómo entró a Alemania el fútbol Que vino de Inglaterra Y bastante tarde Der fútbol Der fútbol Das fútbol spiel El juego del fútbol Que los alemanes lo llamaban la enfermedad inglesa Imagínense Pero lo que me llama la atención Es la palabra alemana para sueño Traum 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 Tiene mucho que ver con el dream en inglés Tiene la misma raíz O sea somos más o menos familia Bueno esa me la recomienda ¿Cuál otra? Otra que me recomendaron Pero yo no la vi Es Finsterwald Que es una película sobre Que se desarrolló en una alemana atemporal Donde siempre brilla el sol Como les gustaría mucho a los alemanes Porque el sol brilla muy poco Y entonces es una película No sé Digamos un poco utópica Ah muy interesante Pero no le puedo decir más nada Mejor que la vayan a ver Es muy nueva Desde el año pasado Bueno les invitamos A todos nuestros oyentes A visitar Este festival de cine alemán Que está patrocinado Por el Instituto Goethe De Venezuela Muchísimas gracias Gracias a usted Doctora Renate Corochet Por estar siempre con nosotros Aquí en Gerencia para Todos Gracias Mucho gusto Como siempre decimos Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Acción Empresarial Seguimos en Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia En Venezuela Hoy nos acompaña El profesor de ELIESA Edwin Ojeda Quien es coordinador Del programa Emprende Hoy quisiéramos hablar De ese tema tan importante Que es el emprendimiento ¿Qué actividades realiza ELIESA Para promover Apoyar Y por supuesto Educar A todos los venezolanos En este tema tan importante En Venezuela Tenemos la fortuna De que contamos Con una de las tasas De emprendimiento Más altas del mundo Según últimos reportes Tenemos que el 15,4% De la población adulta En Venezuela Se dedica al emprendimiento ¿Qué tenemos en ELIESA Para estos emprendedores? Tenemos formación continua Tenemos el programa Emprende Que es un programa virtual Tenemos cursos presenciales Como Ideas para Emprender Tenemos charlas Sobre Elevator Pitch Negociación para emprendedores Y bueno También a nuestros estudiantes De la maestría Tenemos materia Focalizaje en emprendimiento Como iniciativa empresarial Has nombrado Varios puntos ahí Muy importantes Y Para que el emprendimiento Sea exitoso Es muy importante Prepararse Porque tenemos Todo ese espíritu Ideas Soñamos con cosas Que queremos realizar Pero quizás no hacemos Un plan de negocio No hacemos Una investigación De mercado En fin No escogemos bien Un socio Muchísimos detalles Que tiene Un emprendimiento ¿Qué puedes decir ¿Qué puedes decir En cuanto al aporte Que hace Elieza O que puede hacer Elieza Aquella persona Que tenga una idea? Nuestro principal aporte Es que los emprendedores Se profesionalicen Y profesionalizárselas Implica que agarren Herramientas gerenciales Que pueden ser sencillas Que pueden ser sencillas Como la gente Como la gente de Pagoflash Que son unos muchachos Veinteañeros Que lanzaron Su emprendimiento Lanzaron su empresa Gracias al programa Emprende Le conseguimos hasta crédito Muy interesante También mencionaste El tema Ese Elevator Speech O Elevator Pitch ¿Qué es eso? Elevator Pitch Es decir Tu idea de negocio En dos minutos Así de sencillo Y la metodología Es Es uno de los ejercicios Más fuertes Es uno de los ejercicios Más fuertes Y la metodología Es Suponte que Nos consigamos En el ascensor De este centro comercial Y que Desde el sótano Hasta que llegamos aquí Yo sea capaz O tú seas capaz De decirme Tu idea de negocio En dos minutos Vamos a hacer un programa Especial Sobre Sobre El Elevator Pitch Porque Es vital Sobre todo En los medios En la radio En la televisión Es muy importante Poder transmitir Un mensaje De esa manera A veces no tenemos Oportunidad de hablar Cuando vamos a Presentar una idea Quizás nos dan Un momento Simplemente Dos minutos Dos minutos Y es como mucho Y tenemos que hacerlo Eficazmente Bueno Muchísimas gracias Por estar aquí En nuestro programa Gerencia para Todos Muchas gracias Edwin Por estar aquí Vamos a tener A Edwin Ojeda El coordinador Del programa Emprende Aquí en Gerencia para Todos Continuamente De modo que Nuestros amigos Emprendedores Van a tener La oportunidad De Obtener Esta valiosa Información Del IES Muchas gracias Y nos pueden Saberse aquí Por el twitter Arroba Emprende Muchísimas gracias Continúe con nosotros Aquí en Gerencia para Todos Hoy estamos con El arquitecto José Antonio Maldonado Quien es especialista En redes sociales Y todo lo que tiene que ver Con el Mercadeo Digital Bienvenido José Antonio Gerencia para Todos Muchas gracias Rafael Un gusto En principio Quisiéramos Conocer Ustedes como especialistas En expo Consultores Que hacen Y por qué es importante Hacer Mercadeo Digital Bien Venezuela Hoy en día Es un país Que está en el promedio De la penetración De internet Comparado con el resto Del continente Estamos alrededor Del 45% De nuestra población Usa con regularidad Internet Eso significa Unos 13 millones De personas Que están utilizando Internet Si tú comparas El número Probablemente no suena Como muy grande Pero por ejemplo El diario De circulación Más amplia De Venezuela En papel Llega apenas A 350 mil Ejemplares diarios En los días domingos Los días de semana Es la mitad De eso Básicamente Hay que multiplicarlo Por 60 70 más o menos Para que llegue A lo que es El alcance Que tiene internet De Venezuela Y de esos 13 millones De personas Que están conectadas A internet De Venezuela Alrededor del 90% De ellos Están conectadas Por lo menos A alguna De las redes sociales Entonces Hablar de mercado Digital Significa un alcance Muy muy grande Muy importante Y además Pensando en Motivar Conversaciones Con la gente A través de las redes sociales Cuando estamos teniendo Alrededor de 11 y medio 12 millones De personas Utilizando Por lo menos Alguna red social Pues yo creo Que más que una opción El mercado digital Es una obligación Hoy en día José Antonio Tú también eres Profesor universitario Estás en el CIAP Estás en la universidad En varias universidades De nuestro país Y claro Nos llegan muchas inquietudes A través de Arroba Gerencia Todos nuestros oyentes Precisamente Que son estudiantes De mercadeo Muchos están haciendo También MBA Etcétera Y nos preguntan El hecho Siguiente La El mercadeo tradicional Utiliza diversos tipos De vehículos O medios Para llegar Hasta las personas Y colocar sus productos En la metodología Que emplea Expo consultores Y tú como profesor Universitario ¿Cómo consideras Que el mercadeo digital Utiliza Las cuatro P clásicas Del mercadeo Producto Plaza Promoción Y precio Y precio Y precio ¿Cómo utiliza Esas P En la metodología Que ustedes emplean? Bien La metodología Que tú mencionas Es lo que llaman El marketing mix O la mezcla de mercadeo Fue algo que se postuló Alrededor de los años 60 En los Estados Unidos Pero Esa metodología Ha venido Abriéndose más Hacia el público Y se inició Siendo algo Muy cerrado Muy desde adentro De la empresa Muy industrial Cuando hablamos De producto Es que puedo producir Cuando hablamos De precio Es un margen Por encima del costo O sea Está muy relacionado Con el tema De la producción Cuando hablas De promoción Hablas De contarle a la gente Que es lo que tú tienes Y cuando hablas de plaza Es donde te puedo Entregar el producto Hoy en día Eso ha variado Y hoy en día No se usa tanto Las 4P Porque tienen Esa connotación De los años 60 Donde por supuesto Internet Que nació Ya Empezando los 70 Y era un proyecto Secreto Militar Etcétera Pues Se utiliza Una cosa Que llaman SIVA En vez de Las 4P Y SIVA Es solución Información Valor Y acceso Solución Porque yo no te estoy Vendiendo un producto Yo estoy interactuando Contigo Para decidir Entre los dos Cuál es la solución Que tú necesitas Probablemente Integrando varios productos Información En vez de promoción Porque en vez De estar empujándote La información A través de los canales Publicitarios Lo que estoy Es colocando La información Donde tú la puedas Buscar en el momento Que tú la necesitas No en el momento En que yo te la quiero empujar Sino en el momento En que tú la necesitas Y eso es Lo que usamos Todos los días Con Google Por ejemplo Buscamos la información Y esperemos Que esté allí Para encontrarla E interactuar Y Ahora bien En la metodología Que ustedes usan Ustedes también Tienen unas 4P Especiales Nosotros hemos desarrollado Una metodología Que hemos aplicado Desde empresas Muy muy grandes Hasta empresas Muy pequeñas Que también Para tema de recordación Utilizamos las 4P También Y son las siguientes Tener un propósito Claro Tener un plan de acción Tener una presencia Digital inteligente Y apoyarse En las personas Capacitadas Para hacer esto En una explicación Muy breve Tener un propósito Claro Significa Que yo no me estoy Metiendo en mercado Digital porque sí O porque está de moda Sino yo estoy haciendo Esto alineado Totalmente Con la estrategia De la organización En concordancia Con lo que es Mi plan de negocio Y sobre todo Con mi plan de comunicación Luego genero Un plan de acción Un plan de acción Significa Que no hacemos Cosas improvisadas Sino que lo que Estamos haciendo Es dentro De cierta regulación Damos un margen A la espontaneidad Pero allí decidimos Cuáles son los canales Con qué intensidad Utilizamos cada uno De esos canales Quién va a ser Responsable De qué cosa Básicamente Un plan de comunicaciones Digitales La tercera Tener una presencia Digital Significa Presencia digital La construcción De mis canales digitales Si está bien diseñado Si tiene todas las herramientas Que tiene que tener Para interactuar Con el público Pero también significa Cuál es la calidad De la participación Y la intervención Que yo hago allí A través de los contenidos Que estoy manejando Y cómo le respondo Al público Y por último De esas cuatro P Serían las personas Capacitadas Que deben ser competentes En tres cosas Principalmente Primero Que conozcan Su estrategia Su mercado Que estén sintonizadas Con el producto Que están manejando En segundo lugar Que tengan técnicas De comunicación Impecables Lo más importante Que puede tener Un community manager Es ortografía Y redacción No hay nada Que quite más credibilidad Que un error ortográfico Por muy sencillito Y muy inocente Que parezca Y la tercera cosa Que estas personas Deben manejar Es las distintas herramientas Que están involucradas Para la generación De contenidos Para el control De esos contenidos Y para medición Y reporte Bueno muchas gracias Al arquitecto José Antonio Maldonado Profesor universitario De la Universidad Católica Del CIAP Por acompañarnos Aquí en Gerencia para Todos En la sección De Tecnología para Todos Queremos invitarte A nuestros futuros programas Para tocar precisamente El tema De mercadeo digital Y publicidad digital Muchísimas gracias Por estar con nosotros Un gran gusto Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Aquí en Gerencia para Todos Hoy con El arquitecto Y profesor universitario Especialista En redes sociales Y mercadeo digital José Antonio Maldonado José Antonio Quisiéramos Nos llega una pregunta A través de Arroba Gerencia a Todos Resumimos un poco Las inquietudes Y Resulta interesante Conocer Cómo podemos combinar Digamos Esa Facultad Que tiene Tienen los medios digitales Sobre todo de medición De especialización De segmentación Combinada con otros medios En el caso de una campaña Me imagino Un anunciante Una marca Un emprendedor Que dice Quiero alcanzar Un mercado objetivo Ustedes En Expo Consultores Cómo pueden combinar Medios tradicionales Con estos medios digitales Para alcanzar el objetivo De transmitir ese mensaje Y Ocasionar Que ese grupo objetivo Haga la acción De adquirir ese producto Muy buena pregunta Rafael Fíjate Yo creo que lo que ha sucedido En el mercadeo Es que ha cambiado Un balance Que ya existía De una manera distinta Antes teníamos Más medios Nos apoyamos más En los medios Que le empujaban La información Al usuario O al potencial cliente Y ahora está surgiendo Con más fuerza Donde ese usuario En vez de ser la víctima De la publicidad Es partícipe Entonces es una publicidad Donde ya no es tan Digamos pasivo El papel Del cliente potencial Si no es mucho más activo Y ahí viene A funcionar Algo que conversamos En algunos de los programas Anteriores Donde hablamos De la publicidad interactiva La publicidad Que está En el caso Por ejemplo La publicidad Que está En los motores De búsqueda Que está Digamos Activada Por el propio deseo Del usuario Que quiere saber Más de algo Y busca En el buscador Y en el buscador Le da resultados Lo que llamamos Naturales O orgánicos Y resultados Patrocinados O publicidad Entonces Como te digo Cambia un poco El balance Tenemos el surgimiento De esto Que lo hace Bien interesante Pero yo creo Que las campañas Más inteligentes Son las que utilizan Una combinación De ambas cosas En esa combinación De ambas cosas Lo que uno debe Enfocarse Es Para que me sirve Cada uno De los medios Si uno piensa Por ejemplo En este momento Estamos en radio Radio Me sirve Para generar Acciones inmediatas Probablemente No tanto Pero me sirve Para hacer Una recordación Porque Donde escuchamos radio Normalmente Mientras estamos Manejando Mientras estamos Haciendo Alguna otra cosa Entonces No estamos En un momento De acción Sino que estamos Haciendo alguna Otra acción Pero tenemos El sentido del oído Pues Digamos Ocupado En este tema Y la radio Tiene la facultad Esa que Que mencionaste Yo por ejemplo En mi casa A veces me pongo A planchar Y entonces Mientras tanto Estoy oyendo radio Y hay gente Que está en el carro Y está realmente Ahí atrapada En el automóvil Tú estás buscando Si tú dices Públicamente Que tú planchas Te pueden caer Encima varias Candidatas No porque Tengo unas amigas Que mientras Están planchando Están oyendo Por ejemplo Una radionovela Entonces Es un clásico Entonces Yo a veces Tengo que planchar Entonces Entonces Fíjate Por ejemplo Cómo combinamos Los distintos medios Y hay un ejemplo Pista Prados del Este La palabra clave Es Prados Si estás en la Valle Coche La palabra clave Es Valle Si estás en Guarenas Guatirel Pues la palabra clave Es Guarena Y eso te permite Eso te permite Saber Cuando la gente Interactúa digitalmente ¿Dónde? De dónde vino La recomendación De dónde vino Esa palabra Y mides la efectividad También de esa valla Y puedes medir La efectividad de esa valla Igual que en radio También esa combinación De la interacción Con el público Que ocasiona la radio Y desde los teléfonos Inteligentes Porque tenemos que agregarle También la movilidad Ahora al factor De mercadeo digital Y en este caso De publicidad Bueno José Antonio Muchísimas gracias Por estas recomendaciones Siempre nos quedamos cortos Pero quiero recordarles Que pueden visitarnos A través de Arroba Gerencia Todo Y conocer Las recomendaciones Que este especialista José Antonio Maldonado Tiene Por favor Dinos José Antonio Dónde pueden contactarte También Podemos Darles Nuestro Nuestra cuenta en Twitter Es Arroba Expo Consultores Como si fuera exposición Y como consultores En plural Expo Consultores Y por supuesto En www.expoconsultores.com Donde estamos Totalmente Dispuestos Y disponibles En Facebook También estamos Y estamos en LinkedIn Donde Por todos los canales En todas las redes sociales Por supuesto Bueno muchísimas gracias A Expo Consultores Por estar aquí En Gerencia para Todos Muchas gracias a ustedes Hasta luego Conexión Global Nuestro programa Tiene un especial interés En el tema Educativo Y también En el tema De las vinculaciones Internacionales Que en nuestro país Se desarrollan Por eso Hoy estamos Recibiendo A el doctor Estefan Freche Quien es El Director De Campus France Que es un servicio De la Embajada De Francia En nuestro país Bienvenido Estefan A Gerencia para Todos Muchas gracias Buenas tardes Vamos a conversar Sobre La misión Que realiza Campus France Aquí en nuestro país Bueno Campus France Aquí en Venezuela Es representante De Campus France Que es una institución Nacional francesa Que tiene Una doble tutela Tutela De Ministerio De Relaciones Exteriores Francés Y tutela El Ministerio De Educación Y de la Investigación Si claro Por ser Tutela De la Ministerio De Relaciones Exteriores Lo representa Fuera de Francia La Semana de Francia Y su misión Es toda la parte Académica La parte De investigación La parte De enseñanza Porque es Su fin Fue creado Con la tutela El Ministerio De Educación Superior Y la enseñanza Voy a colocarme En varias situaciones Para Que nuestra audiencia Pueda hacer El máximo provecho De los servicios De Campus France Vamos a colocarnos En la primera situación Una persona Profesional Un graduado Universitario Que comienza A trabajar Y decide Por ejemplo Explorar La posibilidad De hacer Un posgrado En Francia Campus France Interviene En este tipo De casos Por supuesto Eso hace parte De nuestras misiones Primero hay que saber Que es mucho más sencillo Mucho más fácil Aplicar A un estudio En Francia Sea cual sea el nivel O sea Licenciatura Posgrado Doctorado Es mucho más sencillo De lo que uno se imagina Primero Los estudios Cursados en Venezuela Están totalmente Reconocidos Desde el bachillerato Hasta el doctorado Así que uno no pierde tiempo Tiene un bachillerato local Puede cursar en Francia Un pregrado O una licenciatura Tiene una licenciatura local Es aceptado directamente A nivel de máster Si tiene una maestría local Puede cursar directamente Un doctorado Y si tiene doctorado Puede cursar un postdoctorado No hay ningún problema Realmente hay un flujo De 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 conocimiento Y hay un reconocimiento total De la formación académica Cursada en Venezuela De manera que El estudiante no pierda tiempo Y pueda conseguir estudios Doctor Fecha Menciónanos ¿Cuál es el nivel Que debe tener el francés? Entiendo que De acuerdo a los convenios Y A las normas De la Unión Europea Hay unos niveles Hay una Graduación de niveles De suficiencia En este caso El idioma francés Está muy bien formado Hay un nivel Que se llama B2 Que es un nivel Que está reconocido A nivel europeo Y que permite A través de ese nombre Un poquito Complicado B2 Que permite al estudiante Aplicar A una universidad A una formación universitaria El B2 Equivale más o menos A una formación Lingüística Cursada En su propio país Equivale más o menos A 600 horas de idioma Eso podría serlo en Venezuela Por ejemplo Tomando un curso En la Alianza Francesa Por ejemplo Por supuesto Puede cursar en la Alianza Puede cursar en la Universidad Puede cursar En cualquier instituto privado O público Que haya en Venezuela Las universidades Muchas veces Tienen Esa facilidad Pero si quiere presentar Los diplomas Tiene que presentarlo Ante la Alianza Francesa Que es Digamos el enlace Con el Estado Y quien certifica Que esa persona Tiene ese nivel B2 Que le permite Acceder Son diplomas Del Estado Francés Bueno Estefan Muchísimas gracias Por estar aquí En Gerencia para Todos Y vamos a invitarte De nuevo Porque hay muchísimos detalles Que nos piden A través de nuestro Twitter Hay muchísimas Muchas cosas De que hablar Bueno Muchísimas gracias Ustedes amigos Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros En Gerencia para Todos Gerencia para Todos Finaliza su emisión De hoy Invitándoles A seguirnos En Arroba Gerencia Todos Formando equipo Productivo En la nueva Mágica 99.1 Con la dirección General De Enzo Cacela En el control Técnico Luis Salazar En la coordinación De producción Dailings García Y Daniela Eberón Les deseamos Un productivo día Multimedia Acción empresarial Presentó Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Varhip Dos Dían Mágica Luiz